Hoy presentamos El gran hermano os vigila, hasta cagando En Venezuela, ya no hay ni papel pa' limpiarse el culo Y, los cubanos ya tienen internet Dice el presidente Obama, que está bien que vigiléis a los gringos hasta cuando van a cagar El gran hermano, que de hermano no tiene un carajo Es un sistema de vigilancia generalizada, para saber los datos de todos vosotros Que decís, que coméis, que pensáis, y hasta cuando cagáis La mayoría de las compañías de internet, se habéis prestado para chivatear a sus asociados Esta táctica castrista, al mejor estilo cederista Es defendida por la actual administración Alegando que la defensa del país, está primero que hasta la libertad Bueno, esa misma mierda dicen en Cuba Con ese cuento, habéis dormido a los cubanos, por más de 54 años El caso es, que ya en Estados Unidos, lo único que falta, es proclamar el Estado Libre Socialista Al fin Venezuela navega por el mismo mar de felicidad que Cuba Y me alegro Me alegro coño, porque eso os pasáis por comer mierdas La escasez de alimentos es jalopante No hay pollo, ni carne, ni harina para la puta arepa No hay ni papel para limpiarse el culo Y es que solo un imbécil no sabe que para que el comunismo sobreviva Tenéis que poner a sobrevivir a las gentes La necesidad de los pueblos es el caldo que alimenta al comunismo Porque solo en un país comunista, un pedazo de pan más grande que otro Marca la diferencia entre una clase y la otra Ya los cubanos tenéis internet Sí, al fin Al fin pueden ir a un centro vigilado hasta por las putas Y navegar por donde queráis Por donde queráis el gobierno Sí, porque la internet cubana es una mierda Primero, es la más cara del mundo Y segundo, porque solo podéis visitar las páginas Que al gobierno cubano le salga de sus huevos Hasta aquí las noticias de hoy Hasta pronto